Luis Lauge, te informa sobre la realidad política, sindical, y la relación de los trabajadores con las empresas. Trabajadores y empresarios, un programa donde las voces de los protagonistas y el análisis son el centro de la noticia. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Trabajadores y empresarios, como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde acá por Ecomedios. Y la verdad que, bueno, con mucha angustia. Ayer fue un día muy angustiante para todos los argentinos, porque ya lo dijeron algunos dirigentes, algunos dirigentes que lo dicen y después contribuyen al caos, ¿no? También, pero bueno. Bueno, yo creo que se puede definir de varias maneras. ¿Hubo una corrida cambiaria? Yo creo que sí. ¿Hubo una actitud de desestabilización para con el gobierno? Yo creo que también. ¿Y hubo un error del gobierno? Otro de los tantos errores que comete este gobierno? También. Para relatarlo brevemente, ayer la jornada, en toda la jornada, y de hace dos días que se venía produciendo esto, se llegó el rumor de la renuncia del ministro de Economía, Sergio Massa. Massa es un tipo hoy protagonista, más protagonista que el presidente de la Nación, inclusive, porque con el presidente hay como una imagen de que no puede hacer nada más. Hay una imagen de vacío al poder, hay una imagen de debilidad. En cambio, con Massa es el tipo que, mal que mal, te pusieron ahí para que reme, para que consiga plata, para que pague. Es el ministro de Economía, súper poderoso, tiene ambiciones políticas, será el candidato del Frente de Todos, y es muy probable, pero bueno, lo ayudan relativamente las encuestas, pero voy al hecho. Se habló de la renuncia de Sergio Massa. Paralelamente a esto, ya desde antes se reunió el foro de Yao Yao. El foro de Yao Yao es los principales representantes de las principales empresas del país. Ahí pueden generar o no, tienen una idea, por supuesto, concreta de inversión, y no tienen una idea que les importe demasiado si esa inversión, si volver a recuperar o ganar plata le cuesta el trabajo de la gente, no les importa demasiado. Ellos quieren hacer plata, son empresarios, son los altos empresarios, no son las pymes que reman todos los días y que sacan este país adelante, sacaron este país adelante muchas veces. En ese foro ya habló Milley, de Libertad Avanza. Milley ya había planteado desde hace unos días el rumor respecto de la dolarización, que ya viene de hace tiempo. Milley ahí habló de la dolarización. Otra vez con esto y muchos medios dándole manija a esta cuestión de la dolarización, que en un clima de disconformidad de la gente con el gobierno, el tema de la dolarización parece como un ensalbataje cuando en realidad es una pesadilla, es el certificado de defunción de este país. Con los especialistas cuando hablan del tema, hablan de que para dolarizar, primero que para dolarizar te van a dolarizar tus ahorros, la plata que tenés en tu caja, en tu caja de ahorro, lo que vos ganás, te lo van a devaluar, la dolarización, la guita no la van a poner los que tienen guita, la plata la vas a tener que poner vos como trabajador. Primero, para que llegue la dolarización y se cambie todo a dólar, vas a tener que tener un dólar a 7.000 pesos, 7.000, ¿escucharon? 7.000. Es decir, ya generó este clima de esto. Más en el medio de eso habló la jefa del PRO, Patricia Bullrich, que dijo que había que levantar el cepo cambiario, otra medida también muy contradictoria que aplicó Mauricio Macri cuando fue presidente, que fue muy complicado porque levantar el cepo cambiario, ¿cómo lo levantás? ¿A qué peso? ¿A qué dólar? ¿Cómo lo levantás? El que tiene solvencia lo puede hacer, el que tiene ahorros en pesos se muere, no tiene cómo sobrevivir. Y en el medio de esto, para no dejar de echarle culpas al gobierno, Antonio Aracre, el ex CEO de Singenta, una serialera muy importante en la Argentina, es jefe de asesores de Alberto Fernández. Desde que lo nombraron se hablaron de chispazos con el ministro de Economía, Sergio Massa. Bueno, cuestión es que después trascendió, que Aracre habló con Alberto Fernández y le dijo que tenía algunas medidas económicas que se podían explicar. A mí me dicen que el presidente no lo tomó demasiado en cuenta, porque no es que adoptó esas medidas como para que fuera un plan que reemplazara a Sergio Massa. Pero a partir de ahí, más todos los rumores, más todo lo que se decía, esto se tomó por inoportunidad de Aracre, que después lo habló con algunos periodistas, y eso sí es imperdonable porque te echó más leña al fuego, terminó generando todo un enorme rumor de la renuncia de Sergio Massa y de Aracre puesto en el lugar. Y esto terminó en una corrida, no fue una corrida clásica, pero el dólar que estaba a 408 se fue a 428, 20 pesos en unas horas, y ahora está en 423 y muestra el poder que tiene el mercado cambiario para fijar las cosas, esta locura del dólar y la impotencia también del gobierno para contenerlo. ¿No es cierto? Entonces, en la suma de todos estos rumores, el gobierno después salió, bueno, si no tibiamente con la vocera, la portavoz de Alberto Fernández, es Gabriela Cherruti que, bueno, bajó las expectativas, dijo que no había ningún tipo de periodo de renuncia, pero, bueno, la cosa estaba instalada, cuestión que no solamente ayer hubo mucha gente, no nosotros, hubo mucha gente de los que tienen mucha plata que hicieron una diferencia interesante con el tema del dólar, sino que generó de vuelta este clima de angustia, este clima de aplastamiento que tenemos los argentinos, frente a los desestabilizadores de la oposición, está claro, desestabilizadores de la oposición, y a la mediocridad del gobierno que no sabe parar tampoco estas cosas, porque, por supuesto, Aracres presentó su renuncia, pero Aracres no tendría que haber salido, ni siquiera haber salido, ni haberse expuesto a este tipo de cosas. Por eso mismo, hoy, Guado de Pedro, el ministro de Economía, creo que lo dijo con evidencia respecto a Aracres, y algunos otros funcionarios, hoy el ministro de Interior, Guado de Pedro, hombre de Cristina Fernández de Kirchner, dijo que hay funcionarios que todavía no funcionan, como dijo Cristina, no ven actitud y que están haciendo las cosas, no están haciendo las cosas que tenemos que hacer, y dijo que estamos en deuda con un sector de la sociedad. Hay claramente una grieta, sí, entre los ricos y los pobres. Todo un efecto combinado que llevó a una situación muy complicada. Ahora vamos a seguir en un minutito con trabajadores y empresarios. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires. Un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios y también como coletazo de la situación y como una manera de, no sé, de defenderse que tiene el gobierno, también habló el jefe de gabinete, Agustín Rossi, dijo dos cosas interesantes. Una, marcando toda esta competencia de Juntos por el Cambio y de Libertad Avanza respecto de, todos estamos en campaña, ya lo sé que están en campaña, pero hay cosas que tienen límites. Si esto perjudica a los trabajadores y perjudica a la gente, hay que tener un poco de límite en la política. Y Agustín Rossi dijo que la diferencia entre Macri y Milley es el largo de la mecha de la dinamita, como diciendo que son los dos personajes que quieren encender el fuego y hacer explotar a la Argentina. Y en la otra declaración, en una entrevista que se le hizo al jefe de gabinete, Rossi, dijo que los dirigentes de Juntos por el Cambio no serán quienes solucionen los problemas que generaron. Bueno, en todo este marco de cosas ya hablamos de culpas compartidas, de lo que fue las declaraciones de Milley de la dolarización, de lo que fue la actitud de Patricia Bullrich, que después fue de alguna manera desmentida o no fue recepcionada por otros dirigentes de Juntos por el Cambio respecto del cepo cambiario, y la propia torpeza del gobierno o mala intención de Haracre respecto de lo que se generó, que era el rumor de la renuncia de Sergio Massa, que está en un lugar candente, muy expectante en la Argentina, y que, bueno, lo pone de vuelta en ese sentido, y por eso es importante tener la referencia del entrevistado que vamos a tener ahora, porque es un periodista que es en este momento insoslayable poder tener que consultarlo, porque es una referencia no solamente muy clara respecto de la política argentina, sino que además, bueno, escribió, acaba de terminar de escribir un libro, el libro, en la revista del poder, la historia no publicitaria de Sergio Massa, que, por supuesto, estuvo escrita por Diego Genú, y que, bueno, nos va a tratar de despejar, además de darnos una caracterización de Massa, vamos a charlar de estos temas de actualidad con él. ¿Cómo estás, Diego? Luis Laujé para Trabajadores y Empresarios, ¿qué decís? Hola, Luis, ¿cómo estás? Gracias por llamarme. Al contrario, digo, al contrario. Y nada mejor, nada mejor, el país sufre, ¿no?, con todos estos coletazos y especulaciones que se vivieron ayer, es angustiante, pero justo se da la circunstancia de que vos escribiste este libro de Massa, y ayer el principal, toda esta tensión se generó a partir de este rumor de la renuncia de Massa, pero primero quiero que me digas qué referencia, qué caracterización nos podés hacer de Sergio Massa que describís en este libro que acabas de editar por la editorial Siglo XXI, que es en la revista del poder, la historia no publicitaria de Massa. ¿Qué caracterización? ¿Qué es Massa, entonces? Es una gran pregunta, ¿no? No, no, está bien, digo, caracterízalo. Tiene una trayectoria larga en la economía, y claro, bueno, en el libro lo que trato de hacer es contar su historia desde el origen, porque a veces cuesta entender cómo hace para estar siempre, en posiciones de poder, gobierne quien gobierne, y bueno, me remonto al origen de su militancia, que es una militancia en lo que era la UCD, ¿no? La unión del centro democrático de Álvaro Also Garay, cuando volvió la democracia, y la derecha tuvo su primera expresión política, partidaria, en ese momento, en aquella elección que ganó Alfonsín, con el peronismo en los años de la renovación, existe también esta primera derecha, el antecedente del progreso, y allí, bueno, ahí militó, se escribió, se educó en política, Sergio Massa, y desde ahí para acá, bueno, recorrió un ladrísimo camino, está muy fresco el recuerdo de sus oscilaciones recientes, pero bueno, por ahí está un poco perdido ese comienzo que te mencionaba, y también su paso al peronismo, en la mano de Luis Barriánuevo, y de Gaciela Tamaño, los años durante el menemismo con Parito Ortega, está en una escuadra donde compartía sus obras con Horacio Rodríguez Larreta, con Jorge Capitanich. Muy amigo de Larreta, ¿no? Te he escuchado. Muy amigo de Horacio Rodríguez Larreta. Sí, muy, muy, muy amigo, muy amigo, una relación muy cercana, indesimurable, por supuesto, y no hay por qué ocultarla, pero sí hoy esa relación a Larreta lo complica más que a Massa, incluso porque está Larreta bajo sospecha, muchas veces pareciera dentro de Juntos, o del PRO, por ese vínculo tan largo, tan íntimo, diría yo, con Massa. Sí, por supuesto, y además en un momento el hombre que Mauricio Macri presentó en la cumbre de Davos, ¿no?, dándole mucho relieve a Sergio Massa cuando Macri era presidente. Sí, era el jefe del peronismo a medida que había soñado Macri cuando asumió, llevó a esa cumbre, no fue hace tantos años, todo pasa muy rápido en la Argentina. Seguro. Pero, bueno, lo que trata de contar el libro es cómo es posible, ¿no?, que Massa haya estado en ese momento en Davos con Macri, que haya sido su socio inicial durante el gobierno de Juntos, de Cambiemos, y haya regresado, casi, te diría, en tiempo récord, otra vez a la costa de Cristina para aparecer como el salvador, incluso de frente de todos. Hoy, obviamente, los datos de inflación, los datos de la falta de dólares, bueno, las dificultades que tiene el gobierno en materia económica hacen quizá diluir un poco la imagen con la que llegó Massa, pero Massa llegó como el salvador, ¿no?, del frente de todos, cuando se fue Martín Guzmán, después del interreno de Bataki, se llegó con muchísimo poder, con la idea de que era un superministerio el que iba a comandar para la recuperación y para poner el competitivo al frente de todos. Bueno, hoy todo eso está bajo un gran signo de interrogación. Y además, bueno, por supuesto que tu alfato periodístico lleva a averiguar estas cosas porque Massa, muy bien lo decís, en un momento determinado le gana a Cristina, se jacta de ser el hombre que le gana en 2019 a Cristina Fernández de Kirchner, y después termina con Alberto Fernández siendo parte de este gobierno, no solo siendo parte de este gobierno, sino que además debe haber tenido un guiño del kirchnerismo para ser el ministro de Economía de este frente de todos dividido entre el albertismo y el kirchnerismo. ¿Es así? Sí, sin duda, sin duda porque es cierto que Massa llega de la mano de Alberto Fernández, que incluso había sido en su momento uno de sus operadores o uno de sus jefes de campaña. Hay un enroque entre Massa y Fernández, ¿no? Van cambiando posiciones, en algún momento uno es el jefe, en algún momento el jefe es el otro, pero llevan mucho tiempo juntos también Massa y Fernández en una relación de enemigos íntimos, pareciera muchas veces. Fernández lo trae a Massa, eso es cierto, lo suma al frente de todos, pero no es el único que lo trae, también está Eduardo de Pedro, el ministro del Interior, muy cercano a la vicepresidenta, el propio Máximo Kirchner, son actores muy importantes en el desembarco de Massa en el frente de todos, en la negociación de las listas, para que Massa se sume al frente de todos en ese momento y que no aparezca como una rendición de ese Massa que vuelve vencido a la casita de los viejos, ¿no? O sea, la idea era tratar de presentar la incorporación de Massa al frente de todos exactamente como se presentó, como un esfuerzo de unidad y no como el regreso de un Massa debilitado y licuado en su capital electoral. Así llegó Massa y después para sí, para asumir como superministro, sin el apoyo de la vicepresidenta de Máximo Kirchner hubiera sido imposible. Te diría, además, Alberto Fernández lo resistió todo lo que pudo a ese superministerio que quería Massa y que hoy tiene. Claro, además, bueno, por supuesto que debe ser apasionante leer tu libro porque justo quienes, a veces, para mí este kirchnerismo un poco que se pasa de rosca por lo salvador, porque parece más testimonial, porque uno piensa hoy, bueno, si Alberto está tan mal, ¿por qué el kirchnerismo no salió ayer y habló? ¿Por qué no se para? ¿Por qué no se para el peronismo? Parecen todos muy dormidos o esperando la derrota o esperando a Massa porque, digo, vos lo estabas comentando recién, ese kirchnerismo que critica, finalmente, Cristina lo termina avalando y Máximo Kirchner, tengo entendido, que tiene una casi admiración o admiración por él. Sí, 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 eso es muy sorprendente. Si uno mira, bueno, las tensiones que hubo, el enfrentamiento que hubo cuando Massa se fue del frente para la victoria hace casi una década y se fue, bueno, prometiendo que las peores cosas, ¿no? Para el kirchnerismo, él se presentaba como el jefe del antichirchnerismo, el que le iba a poner el límite a Cristina, bueno, y otras cosas que dijo que iban a terminar presos muchos de los miembros de aquel gobierno de Cristina. Entonces sorprendió mucho en el inicio esa sociedad tan fuerte entre Massa y Máximo, que muchos le atribuyen algo generacional, pero yo creo que tiene más que ver con esto que vos decías, de cierta migración mutua cruzada, que tiene que ver con el manejo del poder, ¿no? Porque si algo no se le puede negar a Massa es la capacidad que tiene para estar siempre en posiciones de poder, incluso más allá de ganar o perder las elecciones, ¿no? Como si no necesitara ganar elecciones para estar siempre en posiciones de poder. Ahora, en esas posiciones que vos describís, ¿a Massa le convenía? Bueno, quizá vos me digas no le quedaba otro remedio, bueno, pero qué sé yo, los políticos pueden competir o no determinadas situaciones, pero ese Massa, no quiero ser oportunista de golpe, ser oportunista tampoco es, digamos, estar en posiciones de poder y estar bien ubicado es como te lleva a determinados lugares, pero digo, ¿qué ganaba Massa siendo el superministro de Economía de este despelote que era el gobierno cuando estaba Martín Guzmán? Sí, también es una gran pregunta, Luis, porque, claro, era una situación muy delicada la que le tocaba, pero me parece que hay que entender un poco la cosmovisión del propio Massa, la forma que tiene de ver la política, el poder, y él estaba esperando las oportunidades desde que asumió a Alberto Fernández, eso también lo cuento con bastante detalle en el libro, ¿no? Desde que asumió a Alberto Fernández, Massa estaba esperando dar el salto al Ejecutivo, porque él considera que el Legislativo es prácticamente un poder decorativo, ¿no? El Congreso, que no sirve para nada, que no se puede hacer mucho desde ahí, y el Massa más poderoso que vimos en su historia política siempre fue un Massa que estuvo en posiciones ejecutivas, en la ANSES, en la Jefatura de la Unión de Centro, estaba esperando ese momento para asumir funciones, plenos poderes, y él dio una oportunidad a la crisis, hoy uno la mira desde hoy a la crisis, y dice, bueno, por ahí no había oportunidad, había solo crisis, pero Massa vio asumiendo como el Salvador, fue pivoteando entre Alberto y Cristina, ocupando funciones destacadas en todos los barigramas del Poder Ejecutivo, porque hay que recordar que Scioli salió por la ventana, hubo muchos funcionarios cuando Massa subió, se tuvieron que ir, él creyó que iba a poder, ¿no? Porque también es la clave del pensamiento de Massa, que es muchas veces sobreestimar su propia capacidad, sin duda la tiene, sin duda la tiene, pero, que claro, él dijo, llego, llego con todo el poder, llego con el resto de mis socios necesitados, aprovecho y quedo competitivo, quedo parado como candidato a presidente, bueno, la realidad a veces es mucho más compleja y no alcanza con el lobby, con la cobertura americana, de los medios amigos, ¿no? A veces es mucho más difícil. Por supuesto que, bueno, no solo es razonable lo que vos decís, sino que yo creo que todos los presidentes que llegaron a eso, al cargo de la primera magistratura, siempre arriesgaron algo, qué sé yo, pienso en Menem, cuando se sabía que se iba a perder contra la renovación de Cafir y finalmente ganó, cuando Alfonsín, que dijo, yo le voy a ganar al peronismo, y todos miraron como diciendo, ¿cómo le vas a ganar al peronismo? Y le ganó, siempre algo tenés que jugar, y Massa lo juega, aún pareciendo que los demás digan, pero con este despiole te vas a meter. Ahora, en esto que vos estás razonando, ayer, esta jornada que se vivió, donde se vivió que la versión de la renuncia de Massa generó todo esto, ¿uno puede inferir que Massa ganó otro lugar de poder en el sentido de ser, a ver, insustituible de ganar poder? ¿Ayer ganó poder Massa? No, yo creo que no, porque es todo tan frágil, Luis, es tan delicada la situación, que estamos viendo que cualquier ciudadano, ciudadana de la ciudad, no sabe cuando va al supermercado, cuando va al almacén, por un lado, y después por la falta de dólares, los dólares que no llegaron, las promesas que hizo Massa de que iba a tener un repro de los bancos, que lo iban a financiar a él y a la Argentina, bueno, todo ese blindaje que él buscaba para la reserva del Banco Central viene más demorado de la cuenta, no podemos descartar que lo consiga de un momento a otro, que consiga algún crédito puente como el que le está pidiendo a Washington, el fondo, a la Casa Blanca, pero ya pasaron varios meses y esa tranquilidad que él buscaba no llegó, el dólar a las hojas fue hambre, fue pan para hoy, hambre para mañana, y entonces me parece que esa es la escena de fondo, la fragilidad, la inestabilidad, que no solo la vive Massa, la vive de todos los argentinos, me parece. Entonces lo que hará que es un casillero menor de la burocracia, puede ser un empresario que ha llegado a la política, que haya hablado de más con algunos periodistas, pero me parece que no cambia la situación principal, que es esta inestabilidad, esta fragilidad, que no sabemos qué va a pasar mañana, realmente parece la esquina. Esto respecto, por supuesto, respecto a lo que está pasando entre el gobierno, la oposición y todos los argentinos. Ahora, Massa, ¿será finalmente el candidato, se habrá una interna y será el candidato del poder, del frente de todos? ¿Te parece? ¿O te parece que con esa misma capacidad de ubicar Sion y de contactos, pegará la vuelta Massa y se retirará? Yo te pregunto, perdón, ¿no? Pero, viste, es lo que trato de, y es lo que piensa mucha gente, pero, por supuesto, especulemos un poquito, ¿qué te parece a vos? No, yo creo que va a pelear hasta el final para salir lo mejor parado, ¿no? Posible. Va a pelear, va a pelear como sabe hacerlo hasta el último minuto para sacarle agua a las piedras, para sacar algún conejo de la galera y tratando de salir, en principio, lo mejor parado de él en lo posible y después, bueno, llegar al umbral de las pasos de la mejor manera posible dentro de esa debilidad tan elocuente porque las cosas no salieron como él esperaba. Eso me parece que es claro hace tres meses que se está hablando de la legislación pajada, que el dólar se apasionó ahora y hoy vemos una situación que por momentos, algunos dicen, bueno, ¿esto está en control o no está en control la situación? Él mostró una vocación, se hizo cargo, como vos decías, cuando nadie se quería hacer cargo, se llegó a cargo del gobierno prácticamente con el apoyo de la vicepresidenta, pero ahora me parece que no es el direccionario que él soñaba para ser candidato cuando hace dos o tres meses se reunía con empresarios y jugaba a que no iba a ser, pero trabajaba para ser. Hoy me parece que... Ah, ¿sí? Yo creo que él va a tratar de ser y que también no decide solo él, sino que tiene que decidir con la vicepresidenta, que es la ganante fundamental de ese proceso, que no hay que olvidarse que es un proceso que está deteriorando mucho el salario, que no empezó con masa, pero sí te diría que se profundizó con masa la licuación de ingresos, la caída del poder adquisitivo, su programa con el nombre que tiene, me parece que ahí está la clave de hasta dónde le llega, hasta dónde masa está cumpliendo con el objetivo de mejorar los ingresos, bueno, todo lo contrario. Claro, ahora, por supuesto, no tiene la misma situación del poder, de poder, digamos, no le salieron las cosas, como vos decías, como él esperaba, pero en el pelotón de candidatos es muy probable que el kirchnerismo también le dé el visto bueno por hacerlo, ¿no? Totalmente, porque hay un dicho que es en el país de los ciegos el tuerto es rey, ¿no? Por eso te digo, porque si lo ves a Scioli muy voluntarista, pero nada, Guadal de Pedro, no lo conoce nadie, me parece que es un tipo con mucha capacidad, pero no lo conoce nadie, bueno, no sé, Agustín Rossi, bueno, no sé, pero digo, en ese marco, Massa, si tiene, no sé si a vos te parece que Massa ahora con todo esto sale debilitado con su, con los empresarios, por ejemplo, que parece ser que no le dan mucha bolilla, o sí, porque no consigue los precios, porque los alimentos suben, porque, bueno, él salió debilitado en su, en lo que es su, su, su actividad, digamos, el que, acrecentar el poder, él salió debilitado o no? Bueno, está todavía sin terminar el partido, ¿no? Me parece que quedan unos meses decisivos para responder esa pregunta que hacés, yo lo que te diría que no puedo de él unificar a las distintas facciones del poder económico detrás de su proyecto, cuando llegó a la mayor expectativa, Massa llega con el apoyo de un grupo de sponsors, te diría, que eso es lo que lo hace también, y yo lo cuento con bastante detalle en el libro, lo hace un político sin igual, te diría, que viene asociado a un bloque de poder de empresarios que tienen inversiones en sectores estratégicos, llamémosle los bancos, llamémosle los medios de comunicación, llamémosle la energía, ¿no? Son sectores que lo apoyan, empresarios con nombre y apellido que sintieron que habían llegado al poder con Massa. Bueno, esos sectores probablemente hayan ganado en este tiempo, en estos meses, pero no pudieron ordenar o encolumnar detrás su uso al resto del empresarial. Claro, 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 claro. Bueno, eso en sí mismo, esto te lo robo de otra declaración que hiciste, es en sí mismo, más que un político, es un factor de poder, más, ¿no? Sí, sí, por eso es tan particular, ¿no?, su recorrido, porque es alguien que a diferencia de Massa, que a diferencia de Scioli, es alguien que vive para la política, que nació, nació muy joven a la política, nació en el Coruano bonaerense, de San Martín, tiene un recorrido, ha vivido varias vidas, todavía está por cumplir, la semana que viene cumple 50 mil años, y es alguien que ya vivió varias vidas, ¿no? ahora la realidad es muy, muy, muy cambiante en la Argentina, la fragilidad de la economía es muy, muy elocuente, y, bueno, pareciera que ni siquiera las artes de un político como Massa alcanzan por sí solas para resolver los problemas cuando no tenés un plan económico, cuando no tenés un equipo, cuando no tenés claro hacia dónde hay que salir, y además cuando el frente de todos, bueno, es el espectáculo que muchas veces vemos de discusiones hacia el abierto, de acusaciones hacia el abierto, ¿no? hay que consignarlo en favor de Massa, de que su propio frente político lo vemos todos los días, bueno, con sacadillas internas, con situaciones, ¿no? No es el panorama más favorable para tener reconocido. Sí, lo que es favorable es que, por supuesto, esto va a captar la atención de los lectores, volvemos a decir que tu libro se llama La revista del poder, la historia no publicitaria de Massa, de editorial siglo XXI, además escribiste El peronismo de Cristina, que es un libro también apasionante y que está bueno leerlo porque el peronismo de Cristina debe ser muy especial, ¿no? No es un peronismo cualquiera. La verdad que no. La verdad que no. Así que, bueno, digo, relacioné esto del libro con esta actualidad porque Massa tiene mucha preponderancia y vos te ocupaste de este personaje y, bueno, espero que tengas mucha suerte con el libro. Bueno, te agradezco mucho, Luis, el llamado y hasta cualquier momento. Al contrario, Diego Genú, por supuesto que se lo puede encontrar en Política Online, se lo puede encontrar en su programa en Radio con Voz, escribió la revista del poder, la biografía, la historia no publicitaria de Sergio Massa, lo tuvimos en Trabajadores y Empresarios por Ecomedios. Ya volvemos. Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera elegí las clases que quieras en Unfis vamos a cuidarte en Unfis venís a encontrarte 28 34 58 73 No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conocé más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria Buenos Aires Ciudad ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además con la línea de cafeteras Oster la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com ¿Cómo prevenir? Dengue, Zika y Chikungunya Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores Tapá los tanques de agua y cisternas Tira y perforá llantas para que no acumulen agua Limpia floreros y bebederos Recordá Sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Comienzo espacio publicitario En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos Somos Quilmes Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo En el cuidado de tu salud y la de los tuyos En el momento de preservar y ampliar tus derechos Porque estamos presentes donde vos estás Satsay Presente Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaypresente.com.ar Fin espacio publicitario Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios y la verdad que, bueno, este... No podemos dejar de lado Sin duda, recién hablábamos del tema de las particularidades políticas y sobre todo con un periodista como Diego Genú que conoce tanto la personalidad de Sergio Massa Pero hay temas políticos y económicos concretamente y lo mejor es hablar con un especialista En este caso Fabián Amico economista del Instituto Estadístico de los Trabajadores UMED que está en línea ¿Cómo te va Fabián? Luis Lauge para Trabajadores y Empresarios ¿Cómo te va Luis? Gracias por llamar Al contrario, Fabián Cuando tengo angustia te llamo ¿Por qué? Tengo una angustia Yo no soy psicólogo Yo también preciso psicólogo No, no Pero le vas a dar un aspecto económico poquito porque si no vamos a tener que hablar no una hora tenemos que hablar más de una sesión necesito Pero ayer la verdad que quiero que me resumirte un poco esto y que me digas lo que pensás Porque ayer hubo varios factores Yo ayer vi desestabilizaciones políticas de por ejemplo un tipo como Javier Milei que habla de la dolarización y le mete todo este despelote en medio de de una situación en la que se hablaba de la renuncia de masa con errores del propio gobierno con Antonio Aracre que renunció y que dejó esta semilla de la de la posible renuncia de masa y bueno y en el medio tampoco el gobierno saliendo a defender y a decir quédense tranquilos tenemos un remedio lo vamos a estamos con una estamos en medio de una angustia no sabemos dónde vamos qué pasó ayer y cómo ves el futuro qué pasa con este plan económico qué pasa Mirá empezando por lo de ayer cuando vos mirás lo de ayer básicamente digamos el principal indicador que genera incertidumbre temor digamos fue el tema del comportamiento de los dólares financieros particularmente del dólar blue ¿no es cierto? y eso si vos lo pones en una perspectiva un poquito más larga lo que empezás a ver es que los dólares financieros están subiendo bastante rápidamente y digamos es totalmente predecible que van a seguir subiendo de acá a los próximos tres, cuatro meses porque estamos en un año electoral donde se mezclan varias cuestiones siempre en los años electorales ante la incertidumbre política hay más dolarización de la normal digamos eso por un lado pero encima en este momento está agravado por el hecho de que hay una como vos mencionaste recién hay una posibilidad que en las elecciones surja o de las elecciones surja una alternativa que va a terminar en una devaluación grande digamos ya sea por el lado de mi ley que habla de dolarización pese a que la dolarización completa de la economía argentina es imposible técnicamente y todo el mundo lo está diciendo pese a eso cualquier proceso de dolarización arranca con una gran devaluación pero por otro lado vos tenés gente de la oposición que sin plantear digamos dolarización está hablando de unificar el mercado cambiario al día después de las elecciones lo cual implica una gran devaluación entonces y una devaluación un ajuste del tipo de cambio puede ser del 100% o sea ante eso lo previsible es que todo el mundo empiece a ahorrar cada vez más en dólares con lo cual vos vas a tener una suba de los dólares paralelos tanto del ilegal como del legal de los formales como el contado con liqui el MEP todo eso que es una suba que en el caso de los mercados paralelos si vos mirás una serie de largo de largo plazo largo plazo en la economía argentina te estoy diciendo un año si miramos cómo se han comportado a lo largo de un año es muy espasmódico el comportamiento de los financieros por ahí están aplastados durante dos semanas viste que todo el mundo dice bueno no pasa nada y a la semana siguiente saltan 12% 20% es un disparate que fue un poco lo que pasó ayer yo creo que lo de ayer se inscribe en esta dinámica que te estoy describiendo con un agregado como vos mencionaste un ruido político del día innecesario por parte del gobierno donde generaron estos rumores que potenciaron eso digamos vos fíjate que hoy esto se desarma digamos todo ese ruido de corto plazo mueve espasmódicamente sobre reacciona hace que sobre reaccione el mercado cambiario pero la tendencia si vos mirás y te salís del ruido de la diaria digamos es a que esto sube y va a seguir subiendo digamos y además digamos el gobierno dice que bueno hoy precisamente hace anuncios de solución por ejemplo se levantaron el paro de los micros el locado patronal va a estar la plata para financiar los subsidios es decir quiere mostrar que no hay una devaluación pero de hecho la hay de hecho la hay o todavía no o le está dejando ese camino a la oposición yo no entiendo muy bien lo que quiere hacer la oposición porque igual a ver planteémoslo así la oposición en lugar de mostrarse como optimista y de alguna manera salir de la situación igual a las posibilidades igual a el desencanto de la gente anunciando este tipo de medidas o la gente no se da cuenta yo creo que ahí hay una cuestión de los intereses que rodean a la coalición de la oposición básicamente digamos esta idea de terminar con el cepo de salir digamos de generar un mecanismo de mercado que en el caso cambiario es terrible porque el mercado cambiario no hay mercado cambiario libre en ningún lugar del mundo el mercado cambiario es intrínsecamente inestable entonces necesita que haya un banco central encima que administre la flotación como nosotros decíamos vos te acordarás entre 2003 y 2011 había una flotación administrada del tipo cambio ¿qué quiere decir administrada? y que el banco central por muchos mecanismos interviene en esa flotación para que no se desmadre digamos porque si no se va para cualquier lado digamos que es lo que le pasó al macrismo en 2017 y 2018 si mi ley dice que no quiere que va a eliminar el banco central encima si si bueno son ridiculeces prácticamente no hay país en el mundo que no tenga banco central por una cuestión de que los bancos centrales malos o buenos garantizan la estabilidad del sistema en términos financieros ahora ¿el gobierno va a una muerte anunciada o dentro de la torpeza digamos así de la oposición tiene posibilidades o esto puede mejorar o esto puede parar o ya los empresarios ayer en el chaullao escucharon y dijeron ya está esto es así a cada rato va a aumentar todo no sé ¿cómo lo analizas? a mí me parece que la situación hoy como está no te puedo decir en términos políticos porque no lo tengo idea pero en términos de la dinámica económica estamos entrando en una etapa donde va a haber una tendencia al estancamiento de la actividad que ya está en los indicadores esta tendencia se va a reforzar y va a haber un piso de inflación más alto digamos básicamente esas dos van a ser las características por el hecho de que un poco te estaba comentando digamos no Argentina calece de dólares vos me preguntabas si están devaluando bueno el dólar soja ahora la tercera versión del dólar soja vino con un dólar agro vino con un primo hermano digamos ese dólar agro si vos mirás el decreto tiene adentro un montón de elementos y componentes de la canasta básica con lo cual eso es como que estás armando una devaluación en cuotas cada vez más grande más importante y eso va a tener un efecto inflacionario cada vez más importante digamos entonces va en línea con esto que yo te estaba diciendo que es bueno vamos a tener una inflación de piso parecida a la que tuvimos me refiero a la de marzo y vamos a tener un estancamiento de la actividad políticamente como no te tengo que explicar que es un escenario cada vez más complicado para el gobierno ¿no es cierto? porque digamos es una situación ya es una situación complicada desde el punto de vista económico social hoy si esto sigue y se prolonga tres, cuatro meses va a ser peor digamos ¿no? si ahora viéndolo por supuesto que me angustia que sea así ahora digo por eso te preguntaba antes pero cuando la oposición habla y tanto Milley habla de dolarización y Patricia Bullrich de levantar el cepo cambiario iguala es decir le está dando el argumento para que alguno piense che pero estos tipos que vengan nos van a hacer pelota en dos minutos es decir ¿no es una imprudencia también? no te puedo decir porque digamos es el Milley por ejemplo vamos a un caso extremo Milley ha construido su digamos su acumulación de 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 consenso electoral por lo menos está donde muestran las encuestas porque era un personaje que no tenía ninguna relevancia digamos hace poco tiempo atrás en base a posiciones extremas y ahí yo no me animo a hacer análisis político pero te digo una intuición por ahí me equivoco hay un una obviamente una toda esta situación de frustración que ha provocado un gobierno de origen popular con una inclinación popular que venía a remediar los problemas del macrismo y terminó en una situación de estancamiento o de agravamiento de esa situación genera una derechización después eso me da la sensación que es lo que está pasando ¿no? y avala este tipo de locuras que vos estás mencionando digamos el hecho de que Patricia Burry también tiene un plafón electoral extraño para el tipo de propuestas que tiene como vos estás mencionando me parece que tiene que ver lamentablemente con eso había una cosa muy vieja que decían los autores marxistas de hace un siglo y medio atrás que era el fascismo triunfa cuando no avanza la sociedad la civilización o el socialismo digamos trasladado al mundo actual sería cuando vos no podés avanzar una senda de inclusión de crecimiento del empleo etcétera crece la derecha perdóname crece la derecha digo bueno avanzarse en una dirección opuesta por así decirlo como si se genera una reacción una cosita breve para terminar y las expectativas que habías generado Sergio Massa porque recién hablamos con Diego de Genú y la verdad que yo pensaba bueno lo va a sacar adelante o no pero le queda evidentemente fue desbordado quiero decir no ha logrado el ministro de economía tampoco ha logrado que sus aliados empresarios le den una mano porque y inclusive Alberto Fernández yendo a ver a Biden al presidente norteamericano que le dice quedate tranquilo qué sé yo el tema de la sequía lo vamos a arreglar te vamos a dar plata eso tampoco convence a los empresarios argentinos que siguen en una actitud imparable de aumento de precios o no sí lo que pasa es que ahí es muy similar a lo que pasó en la cierta etapa del gobierno de Madrid en qué sentido se corta un poquitito decime espera a ver cómo te paraste a ver ahí mejor si dale si vos tenés que devaluar la moneda cada vez más rápido si tenés que subir las tarifas bueno vas a generar inflación aunque los empresarios estén muy contentos con vos digamos esto le pasó a Macri y después lo gracioso lo gracioso lo irónico es que Macri se quedaba después reclamando de los empresarios una actitud pro inversora el problema es que vos no vas a invertir cuando la economía se estanca claro y acá está pasando algo similar yo creo que Diego Genud en eso tiene un punto cuando él dice que quizá Massa sobreestimó sus posibilidades digamos en el sentido de bueno estos tipos no se rinden fácilmente no claro no y además más que rendirse yo te diría que vos fijate que cuando en la etapa del gobierno ingenierista cuando la economía crecía estos tipos invertían simplemente invierten cuando hay un crecimiento de la demanda del mercado cuando se expande la actividad invierten porque quieren ganar plata vendiendo cuando la economía se estanca la inversión se estanca esté Massa esté Macri o esté Mongo digamos la realidad es esa y esto es un poco lo que está pasando Fabián te agradezco muchísimo voy a ir ahora a tu casa y dame una sesión rapidita pero voy a necesitar unas horas porque estoy tengo una angustia en serio tremenda estamos todos igual claro me imagino yo te voy a contar algo te voy a poner feliz también voy a ser psicólogo tuyo también aunque me parece que yo estoy más angustiado que vos no sé por qué no, no angustiado pero sí la verdad que bueno causa mucho pesadumbre el futuro de la Argentina la verdad que sí bueno Fabián en serio te agradezco muchísimo la participación en el programa bueno gracias a vos como siempre Fabián Amico economista es del instituto estadístico de los trabajadores de la UNED y de la universidad de Moreno estuvo en trabajadores y empresarios ya volvemos en el municipio en el municipio de Quilmes invertimos más de 2 mil millones de pesos para patrulleros cámaras alarmas y equipamiento policial trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos somos Quilmes asociación de trabajadores de la sanidad argentina buenos aires un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad geopolítica hoy el zoom sobre la noticia destacada del momento la columna de Leandro Laujé capítulo 6 Argentina con Dios y con el diablo el 29 de marzo pasado el presidente de Estados Unidos Joe Biden se reunió con el argentino Alberto Fernández y entre otras cuestiones acordaron la reciente visita del ministro de economía Sergio Massa a Estados Unidos y se reunió efectivamente con el departamento de estado en esta reunión ellos le dejaron muy en claro los intereses que tiene el país del norte para con nosotros le plantearon lo que yo digo el nuevo alca alimentos litio combustibles y agua y digo nuevo alca porque estoy haciendo un juego de palabras con el viejo alca la área de libre comercio de las américas que supuestamente se había enterrado en la ciudad balnearia de Argentina en esa recordada reunión entre George Bush y Néstor Kirchner entre otros presidentes latinoamericanos en contraparte Argentina recibió el espaldarazo del departamento de estado en la negociación con los organismos internacionales de crédito el FMI y el Banco Mundial y algo se trajo Sergio de ese viaje porque trajo en el bolsillo 2000 millones de dólares y la promesa de futuras negociaciones y nuevas metas para los desembolsos de la deuda ahora aquí hay un problema geopolítico tremendo que es que Argentina a su vez de estas negociaciones con Estados Unidos de estas relaciones carnales con Estados Unidos también firmó la petición de ingreso al BRICS al grupo económico que nuclea a Rusia India China lo que vendría a ser las potencias orientales esto que estoy planteando no pasa desapercibido porque justamente el embajador argentino en China Sabino Bacanar baja lo que le propone a Massa es que efectivamente no dilate el viaje que había prometido al presidente chino y vaya a ese país a acordar a negociar los más de 14.500 millones de dólares que hay en el aire en este acuerdo con China que involucran entre otras cosas por ejemplo infraestructura como la construcción de una nueva central nuclear la compra de armamento militar y la instalación de la red 5G como verán aquí hay un choque de distintos objetivos por un lado tenemos la típica relación que ha tenido Argentina a lo largo del tiempo la típica de país bananero exportador de productos de materia prima sin valor agregado y recibiendo de hecho con los pactos Roca-Runziman que ustedes pueden investigar como antecedente de esto que ya viene de hace tiempo y a cambio recibiendo la típica deuda externa o por lo menos las negociaciones y la ayuda en esa deuda que nos recuerda también a la deuda de la Baring Brothers que firmó nuestro país en los albores de su de su organización por un lado tenemos eso y por el otro tenemos estos acuerdos con China que si bien no significa que nosotros nos volvamos digamos partidarios de las políticas interiores de ese país oriental si queda claro que China es el principal socio comercial de toda la región y que el año pasado invirtió en toda esta región justamente más de 70 mil millones de dólares entonces debe seguir Argentina debe decidir si se une al nuevo bloque multipolar que está surgiendo con estos países con Rusia India China Brasil Sudáfrica Indonesia Arabia Saudita Irán o que incluso bueno tienen ciertas prerrogativas que pueden ser beneficiosas para el país o si mantiene como digo una lógica de demasiada sumisión a mi entender con Estados Unidos que no ofrece mucho más que justamente negociaciones y futuros acuerdos para el tema de la deuda externa esto es un tema de geopolítica fundamental y debe ser resuelto por este y el próximo gobierno veremos que se decide bueno la verdad que no sé antes de conocerse lo que fue ayer la disparada del dólar en un acontecimiento como este de la versión sobre la renuncia de Sergio Massa antes de ello la ministra de trabajo Kelly Olmos había hablado de que el gobierno aseguraba que no va a haber pérdida del poder adquisitivo esto hablamos de lo que fue el 7,7% mensual de marzo y dijo que al 31 de marzo mantiene la capacidad adquisitiva del 31 de diciembre una visión bastante optimista de las cuestiones porque la verdad que hay mucha zozobra y hay mucha expectativa de lo que hagan inclusive los sectores sindicales no solamente los movimientos sociales que van a seguir en la calle sino la primera reunión del año del consejo directivo de la CGT que se va a realizar mañana y en esa reunión hubo una gestión de Gerardo Martínez con integrante de la CGT con Pablo Moyano por supuesto uno de los secretarios generales pero que está en la línea kirchnerista digamos así de los gremios que apoyan la postulación de Cristina Fernández de Kirchner que habría por la gestión de Gerardo Martínez se habría sentado ahí para se sentaría ahí para aprobar este documento que va a hablar del posible escenario de descomposición social solo que estos sectores sindicales del kirchnerismo Moyano en el caso de Desmata Manrique Mario Manrique Héctor Amichetti bueno sectores más combativos se van a sentar ahí pero ya adelantaron en el caso de Manrique hoy lo hizo en declaraciones radiales dijo que si se sientan para leer un documento o para sacar un documento mañana que diga que va a haber descomposición social y no hay una medida de fuerza y no hay ningún paso posterior no sirve para nada e inclusive Manrique creo que desafortunadamente dijo hay que prender fuego hay que prender fuego todo tampoco hasta ahora lo hicieron tampoco el moyanismo fue tan duro ni salió a la calle pero todo tiene que ver con la interna también del frente de todos porque habría la posibilidad se reunieron estos sindicatos con Cristina Fernández de Kirchner hace unos días en el Senado incitándola a que sea candidata no lo definió aunque dio a entender en ese juego de que no se va a quedar en la casa cuidando a los nietos pero tampoco definió nada y habría un acto aparentemente festejando además el aniversario de la Asunción en su momento de Néstor Kirchner en el 25 de mayo en la 9 de julio donde esperan la presencia de la vicepresidenta de la nación ¿irá la vicepresidenta? ¿saltará esto? ¿se provocará esta movilización? la verdad que la política tiene pasos muy cortos y todavía esto es diariamente día a día ver qué va a pasar esto fue Trabajadores y Empresarios el miércoles que viene nos vemos de 16 a 17 con todos ustedes por Ecomedios muchas gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!